La crítica especializada destrozó a Damsel. Fans dicen que es una copia de Game of Thrones y The Shrek. Millie Bobby Brown hizo sus escenas de acción y otros secretos de la película. Los expertos en cine no han respondido muy bien a Damsel. La han descrito como horrible, de risa y hasta han dicho que es basura. En Telegraph dijeron que es una fantasía mala sobre el patriarcado. Y en El País criticaron con mucha fuerza que el dragón de la película hable, pues este detalle subestima la inteligencia de los espectadores. Sin embargo, a algunos críticos sí les gustó la cinta. Como a Nell Minow, quien dijo que es una novedosa versión femenina del cuento tradicional. O a David Feer, de Rolling Stone, quien declaró que Millie Bobby Brown es la nueva madre de dragones. Y es que por su trama, Damsel ha sido comparada con Game of Thrones. Algunos fans dicen que la película de Netflix le copió a la serie de HBO, pero otros aseguran que el final de Damsel es justo el que merecía la historia de Daenerys Targaryen. Aunque bueno, también hay quienes dicen que Damsel se parece más bien a Shrek. Gracias, muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Al igual que la película de Logro Verde, Damsel rompe con varios estereotipos de los cuentos de hadas. Muestra que las damiselas pueden domesticar dragones, que los príncipes azules a veces son los villanos, y que los padrastros no siempre son malos. Además, el destino de su protagonista no se define por el matrimonio o por el rescate, sino por sus propias elecciones y acciones. En cuanto a su producción, Damsel oculta varias curiosidades, como que fue filmada en varios lugares. Portugal fue el telón de fondo para el reino de Aurea, mientras que unos estudios en Londres se utilizaron para crear el gran castillo y el sistema de cuevas que aparecen en la película. Los escenarios fueron diseñados con un uso mínimo de pantallas verdes, lo cual permitió una actuación más auténtica por parte de los actores. Y es que Millie Bobby Brown hizo todas sus escenas de acción sin ayuda de dobles. Eso no es todo, sino que la actriz de Stranger Things también trabajó como productora ejecutiva de la película, demostrando una vez más por qué es uno de los talentos más destacados de su generación. ¿Y a ti, te gustó Damsel? ¿Qué te parecieron estos datos curiosos de la película? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de dragón para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!